Me llamo Juan Diz, soy el delegado de vocaciones de la diócesis de Tuibigo y este año hemos comenzado el Club de los Monaguillos, que es para chavales de 7 años en adelante hasta que dejan ya el Club de los Monaguillos. La idea consiste en que todos los chavales que pertenecen al Club de los Monaguillos tengan un tiempo de formación a la vez que están ayudando a las parroquias y a sus párrocos. Tienen tres categorías en las cuales van ascendiendo según un temario que se le va dando cada mes. En esas reuniones el monaguillo tiene que ir aprendiendo una serie de cosas que se les van diciendo y al final del año tiene un examen, con lo cual cambiarían o pasarían para la siguiente etapa. Cada una de esas etapas tiene un color de un címbolo con el que ayudarán en la misa y les hace mucha ilusión. Todos los monaguillos una vez al año se reúnen con el señor obispo en la catedral donde hay una ceremonia y allí se hace el cambio del címbolo después de haber visto que por sus párrocos que realmente han pasado de un nivel a otro. Los monaguillos tienen también varias actividades como es el campamento de monaguillos que haremos ahora el mes de julio, una revista mensual que se les da, que es de todas las diócesis gallegas, así como distintos materiales que se hace llegar a sus casas. Y también el carnet del monaguillo que les hace mucha ilusión, con el cual pueden ir a cualquier parroquia y el sacerdote sabe que están preparados para ayudar en la iglesia. Y yo animaría a todos los monaguillos y a los sacerdotes que montasen en todas sus parroquias el club de los monaguillos y que vale la pena.